Muy, muy chungo, tío Bueno, con este cuaderno... ¡Uy, puta! ¡Uy, puta! ¡Tío, tío, tío! ¡Está ahí! ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está este mamón? ¡Aléjate! ¡Por el poder de la fotografía! ¡Uf! ¡Guachaval! ¡Qué mamonazo, qué mamonazo! ¡Uf! Espera, pausa, pausa, tío ¡Pausa! ¡Híper heavy, tío! ¡Híper heavy! Me duele hasta las piernas, chaval Igual no se han visto en la cámara Pero me han llegado las piernas aquí, ¿sabes? Tenía los topillos aquí, tío ¡Uah! Tendré que ir al fisio después de este juego, tío Las cervicales a la verga ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás, mamonazo? ¡No me lo he visto! ¡No me lo he visto! ¡No me lo he visto! ¡Vale, ya lo he pillado! ¡Vale, ya lo he pillado! Uf, se oye cosas raras, ¿eh? Se oye cosas raras aquí ¡Uf! ¿Matemáticas? ¿Eso sí queda miedo? ¿Qué pone aquí? Leer La edad de solo un número Puedes sumar o restar Pero al final del día Cuando llegue el momento Mueres de todos modos Nice Pablo Coelho ¡Hm!